Nunca te conocí cuando te vi teme No pude resistirme a tu costado ¿Será que era feliz? ¿Será que demoré? Besos y caricias te costaron bien Salí de mí y me olvidé Para evitar molestias propias del destino Pero salir no me hizo bien Porque me enamoré y de pronto me encuentro en el olvido Me despierto repitiendo algo Me quedo contigo sin querernos, sin amarnos ¿Quién llorará primero? ¿Quién arrasará mis ilusiones? Te odio y te quiero ¿Quién va a poder conmigo? ¿Quién va a poder? Un corazón me dio su desamor Para que no quedara con lo que era mí ¿Qué bella flor? ¿Eres el corazón? Coloración de planta que ensaboraré Palidecer, morir de amor Sabiendo que te muestrará Sabiendo que te muestrará de lado tú Ayer te vi Mirabas al revés Me puse a imaginarme ¿Quién va a poder conmigo? ¿Quién va a amarme sin decirme algo? Yo me quedo contigo sin querernos, sin amarnos ¿Quién llorará primero? ¿Quién arrasará mis ilusiones? Te odio y te quiero ¿Quién va a poder conmigo? ¿Quién va a poder? Amor, me harás falta Aunque quiera escapar Aunque quiera buscar Aunque quiera empezar otra vez ¿Quién va a poder conmigo? ¿Quién va a amarme sin decirme algo? Me quedo contigo, sin querer, ni sin amarnos ¿Quién llorará primero? ¿Quién arrasará mis ilusiones? Te odio y te quiero ¿Quién va a poder conmigo? ¿Quién va a poder? ¿Quién va a poder conmigo? ¿Quién va a amarme sin decirme algo? Me quedo contigo, sin querer, ni sin amarnos ¿Quién llorará primero? ¿Quién arrasará mis ilusiones? Te odio y te quiero ¿Quién va a poder conmigo? ¿Quién va a poder? Te odio y te quiero ¿Quién va a poder conmigo? ¿Quién va a poder conmigo? ¿Quién va a poder? Gracias.